Bienvenido a Euroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal del alumno podrás ver información totalmente gratuita acerca de las fuerzas de empleo y prácticas, y otros datos interesados en tu estudio. En el apartado de Mi Cuenta, puedes ver los datos pertenecientes a que cuenta como alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958 050 200, e incluso traducir el contenido a otros sitios. En el apartado de Oso de Empleo, podrás acceder a las ofertas de empleo conectadas a nuestra agencia de colocación.